El Centro de Innovación y Desarrollo de Empresas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero ofrece un programa de negocios para pymes especialmente pensado para los que conducen las pequeñas y medianas empresas. Capacitamos a los empresarios combinando cursos, seminarios y talleres. Brindamos soluciones a los problemas de cada empresa. Asesoramos en la obtención de recursos financieros. La problemática que tenemos los dueños de pymes es que no tenemos con quien hablarlos tampoco. Entonces acá lo podés hablar y podés ver lo que piensa otra persona es de otra óptica. Entonces eso es muy interesante. A través de las clínicas de consultoría el empresario recibirá asistencia técnica personalizada para identificar áreas de mejora de su empresa y diseñar y formular un proyecto concreto que contribuya al cambio. Todos los conocimientos que este curso nos va dando hablo por mí y por mis compañeros que lo comentamos siempre los vamos aplicando. Las herramientas que nos está dando el curso... www.accardifcu.com.br Juntos esta nueva empresa de la invitación del que tenga que estar en la posibilidad de poner la cualquier empresa. El vecino de laبة de laَubre. El potencial de la vida de la empresa 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 Y le es la mejor que la組itamos.